Ahí estamos Esta canción me encanta cantarla porque Bueno pues, si no fuera todo mi público Con esos aplausos Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más que milles de mi pueblo Y así cantándome he ganado su cariño Seré feliz y así cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero le juro si faltaran algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le eche ganas no me importa que amanece Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta O como la diantiera y el ataco señores Quiero decirles que no sé cómo pagarle Y agradecerles lo que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le eche ganas no me importa que amanezcan Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!